Mira en nuestro video, situaciones divertidas en la vida del rico y en la vida del pobre. Cualquier chico rico sabe mucho acerca de los clubes de moda y las bebidas caras. ¡Esto es una fiesta! ¿Tu cóctel? ¡Súper! Esto es exactamente lo que necesito. ¡Hola! ¡Gran fiesta! ¡Gracias! ¿Te gustaría algo de beber? No, no gracias. Solo necesito un sorbete. Aquí tienes. ¡Genial! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Qué estás haciendo? Tengo mi propio negocio. ¡Vendo limonada! Es muy saludable. ¿Quieres un poco? ¡Ja, ja! ¡Eres muy gracioso! Bueno, al menos el pobre nunca pierde el tiempo. ¡Oh! ¿Quieres limonada? ¿Esta? ¡Esta? ¡No! ¡Cantinero! ¡Hola, amor! ¿Dónde está mi sorpresa? Aquí. Esto es para ti. ¡Gracias! ¿Es tan pequeño? Eso no es todo. ¡Ven! ¡Sorpresa! Los regalos de un rico no pueden ser pequeños. ¡Oh! ¡Esto es algo muy pesado! Lo elegí todo yo solo, sin mi asistente. ¡Oh! ¡Eres el mejor! ¡Listo! ¡Oh! ¡Vi que está aquí! ¡Hola, cariño! ¿Cómo te fue en el trabajo? ¡Excelente! ¡Servimos un banquete tan hermoso! Tengo algo para ti. ¡Tarán! ¡Wow! El chico pobre sabe que lo que cuenta es el sentimiento. ¡Ya voy! Aquí está su pizza. Genial. Gracias, amigo. Oye, ¿qué pasa con la propina? Ya tienes suficiente. Está fresca. Todavía caliente. ¿Qué? ¡Te reportaré! ¡Qué tacaño! Bueno, al menos ordené una deliciosa pizza. ¿Qué les gustaría pedir? Pedir una hamburguesa doble y unas patatas fritas. ¿Mía? Trame una hamburguesa vegetariana y patatas fritas. No necesito nada, gracias. ¿Estás segura? Absolutamente. Estoy en una dieta especial. Aquí está su pedido. ¡Hurra! ¡Huelen tan bien! Pero no tengo dinero en absoluto. No creo que a mí le importe. Solo un bocado. ¡Hey! ¡Detente! Estas son mis patatas. Humo, espera un segundo. Hola, no puedo hablar ahora. Te voy a llamar después. ¿Dónde están mis patatas? Ni siquiera sé. ¿Me puedes dar un mordisco? ¡No! ¿Y ahora? ¡Tómalo! ¡Tómalo! Como siempre. ¡Viva! ¡Es tan delicioso! ¡Gracias! ¡Hace tanto calor! ¡Esto es insoportable! ¡No! ¡No está funcionando! El calor no perdona a nadie. Se está poniendo húmedo aquí. Es hora de enfriar un poco la habitación. ¡Oh, qué agradable frescor! ¡Así está mejor! Las chicas ricas tienen sus propios problemas. Todo esto ya no está de moda. ¡Tengo una idea! Daré esta ropa a la caridad. Los pobres también deberían tener estilo. ¡Oh! ¡Qué alivio! Parece que se ha ido. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¡Guau! ¡Es absolutamente nuevo! ¡Soy tan afortunada! Los tratamientos de belleza también pueden ser muy diferentes. Esta nueva máscara de diamante es bastante buena. ¡Qué linda mascarilla compré en la oferta! ¡No! ¡Todavía se puede reutilizar! Aquí vamos, como nueva. Esto es un gran ahorro. Es hora de cepillarme los hermosos dientes. ¡Oh, pasta de dientes nueva! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Muy hermoso! Todavía hay mucha pasta de dientes adentro. ¡Puedo verlo! ¡Dame mi pasta tú! ¡Tú vos desagradable! ¡Te atraparé! ¡Tengo una idea! Bueno, eso es suficiente para mí. Todos eligen un vehículo, de acuerdo con su presupuesto. Por eso, mi elección es una motocicleta cara. Amo mi bici. Es barata y buena para la salud. ¡Oh, señorita Brown! ¡Hola! Solo trato con conductores geniales. Eso es correcto. ¡Espéreme! ¡Hola! Tuve un día tan emocionante. ¡Escucha! Espera. ¿No has notado algo inusual? ¿De qué estás hablando? ¡Oh, ya entiendo! ¡No te enfades, cariño! El chico pobre no está acostumbrado a hacer gestos generosos. ¡Genial! Esto servirá. ¡Mi vida! Pensaste que lo olvidé, pero no lo hice. Esto es para ti. ¿Goma de mascar? ¿En serio? ¿No encontraste un regalo más barato? Jasmine, querida, estas flores son para ti. ¡Wow! ¡Gracias! Te amo, querida. Eres tan hermosa como estas rosas. ¡Eso es tan inesperado! ¡Gracias, querido! ¡Gracias, querido! Pero un chico rico, prefiero un noviazgo rico. ¡Oh, estoy tan cansada! ¡Es hora de dormir! ¡Esta manta es tan incómoda! ¡Es más, hace mucho frío aquí! ¡No, no puedo dormir así! ¡Oh! ¿Cuándo voy a comprar una manta normal? Mi hermosa cama, te adoro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas noches!